Hola, me llamo Stephanie Chavira. Tengo 15 años viviendo aquí en Waco. Tengo desde abril trabajando aquí en el Waco Hippodrome. Personalmente me gusta mucho trabajar aquí porque estamos localizados en Austin Avenue. Tenemos muchos vecinos como 7 Cultivate 12. Tenemos otros vecinos de restaurantes también. Párate en alto, sé dulce, ponte tu corona y ama a Waco. Gracias.